El acuerdo de paz, ¿en qué va? Editorial El Colombiano Si bien esta crítica problemática viene de antes, el hecho de que se mantenga demuestra que todos los ataques de Petro a los anteriores gobiernos, acusándolos de falta de protección a guerrilleros y líderes sociales, no tendrían fundamento. Tras ocho meses en la casa de Nariño, llevando la batuta al país, el gobierno de Gustavo Petro ha mostrado una manera particular de proceder en el manejo de la opinión pública, cuando se trata de temas complejos o cuando uno parece tener claro que así. El modo de operar es el siguiente, el presidente lanza una propuesta, se suele ser extravagante y luego se desata una Twitteratón, es decir, las barras bravas y sus bodegas en redes sociales se dedican a mover un tema relacionado con la idea lanzada por el presidente. Podríamos decir que así como en una época la estrategia era el balcón y en otra la Twitteratón, ahora la herramienta del gobierno en la Twitteratón. Gustavo Petro es tal vez el político que primero entendió y utilizó las redes al servicio de su causa política. En la alcaldía de Bogotá, hace ya más de 10 años, construyó bodegas cuando ni siquiera se hablaba de ellas. Y hay que decir que la izquierda también ha sido más hábil y se anticipó a ganar terreno en ese mundo de la propaganda. La nueva rutina de la Twitteratón se vio una vez más este martes. El tema elegido fue la implementación del proceso de paz con las FARC y los compromisos del país con las víctimas de la violencia. De la nada, varias entidades del gobierno empezaron a mover en sus cuentas de redes sociales mensajes en los cuales se cuestionaba la labor del gobierno Duque en la implementación del acuerdo de paz. Paralelamente, tuiteros cercanos al gobierno Petro sugerían corrección por parte del gobierno anterior en el manejo de los recursos para el acuerdo. De la mecatio, La Plata, el gobierno Duque, preguntaron a tuiteras del gobierno. Mientras tanto, el presidente dio declaraciones sobre el acuerdo con las FARC que provocaron desconcierto, tras afirmar que no hay plata para implementar el acuerdo de paz e incluso sugerir que este acuerdo fue una trampa para desarmar y desintegrar a la organización armada. Aterrizó la estrambótica propuesta de que el Banco de la República emita 300 billones de pesos para financiar la implementación. Solo hecho de que al presidente Petro se le ocurra una idea como esta preocupa en extremo. El efecto final podría llegar a ser catastrófico en términos de pobreza para un amplio sector de la población. Ambas cosas, la tuiteratón y las declaraciones del presidente, están lejos de ser coincidencia. Ambas van dirigidas a posicionar el mensaje de que los gobiernos anteriores no hicieron disfrutarla e implementar el acuerdo y que ni siquiera le dejaron a este gobierno recursos para hacerlo. Por lo cual toca recurrir, para usar palabras del presidente, a ideas no ortodoxas como la de emisión monetaria. La pregunta es inevitable. ¿Por qué razón súbitamente y cuando nadie está hablando de ese tema aparece el gobierno tratando de introducir ese tipo de narrativa en la conversación pública? ¿Acaso está pasando algo con el acuerdo de paz que no sabemos? Para responder a esas preguntas hay que decir que por lo pronto el gobierno sí ha visto el país es que ha sido en este gobierno en el que el acuerdo con las FARC ha entrado en una suerte de crisis en su implementación. El propio Rodrigo Lendoño, antes conocido en las FARC como Timochenko y máximo líder de la otrora guerrilla, ha declarado que se sentía más seguro en el gobierno Duque que en el gobierno de Sistema. Esta también es la confianza que se mantiene sobre la vida y la seguridad de los firmantes y de sus familias. Si bien esta crítica problemática viene de antes, el hecho de que se mantenga demuestra que todos los ataques dependen a los anteriores gobiernos acusándonos de falta de protección a exguerrilleros y líderes especiales no tendrían fundamento, o al menos ahí no está la raíz natural. En lo que ha ocurrido en el 2023, según Indepaz, cinco firmantes del acuerdo han sido asesinados, junto con 44 líderes sociales y defensores de derechos humanos. La situación para algunos de ellos empeora, como es el caso de los firmantes que viven en el espacio territorial, harían a paz de mesetas en el Meta, a quienes las disidencias amenazaron y obligaron a decidir abandonar el espacio. Hasta hoy solo han recibido promesas y paliativas temporales. Esto ocurre en el gobierno que supuestamente sí estaba comprometido con la paz y los derechos humanos. Mientras tanto, el comisionado Danilo Rueda se prepara para un debate en un Senado. Citado por Iván Cepeda, senador de las entrañas del patrismo, pinta más como una oportunidad de exponer y defender sus puntos que una verdadera controversia. El tema será la implementación del acuerdo y no sería extraño que el comisionado Rueda repita el libreto de culpar a gobiernos anteriores por supuestamente haber fallado y, eventualmente, al Banco de la República por no emitir y darle los 300 billones. Otra vez hay que decirle al gobierno que las palabras, o en este caso los trinos y los debates, no se convierten por arte de magia en acciones. Ese mundo de gigantes que todos los días hablan parece estar cada vez más lejos en la práctica. Hay que diseñar proyectos, trabajar de sol a sol, tener resultados en la vida real para que la realidad cambie.